La muerte La muerte La mujer que tanto amaba Pensaba que era honrada Y a otro se le entregó Y esta traición hoy me mata Yo no sé cómo olvidarla Para borrar mi dolor Quisiera mejor morirme No puedo con mi desgracia Ni borracho soy feliz Perdona Diosito Santo Pero esta pena no aguanto Prefiero mejor morir Se olvidó del juramento Que ante el altar Hice un día Ser fiel me dijo Ante Dios No más pasaron dos años Llegaron los desengaños Y de mi amor se burló Por eso quiero morirme No puedo con mi desgracia Ni borracho soy feliz Perdona Diosito Santo Pero esta pena no aguanto Prefiero mejor morir Perdona Diosito Santo Pero esta pena no aguanto Prefiero mejor morir